mas pinoche pongan mas pinoches mira que tu se aspella ahora ¡Mi culo! ¡Ajo abajo! ¿Estás siguiendo por abajo? ¡Si no! Lo error es que yo no me he caído A ver, quite ¡Me he cuidado! ¡Cobrón, no estoy empujando! El primero para ir abajo ¡Se cae! ¡Se cae el primero! ¿Se quiere poner la joya de Pinocho? ¡Mira! ¡Ahí yo no intento Pinocho! ¡Lo vemos aquí! ¡Ahí es! ¿Dónde vamos? ¡Ah, te está grabando! ¡Yo no me caigo, yo no me caigo! ¡Joda la leche! ¡Ay, mierda! Cuidado, no te vas a caer en un piquito de mierda, ¿eh? Voy a caerse David ahí, por tu culo ¡Ah, tío, otra vez no! ¡Mira qué! ¡No me lo voy!